Hay que salir de esta, joder En efecto, hay que salir de esta Elemental, querido Sam Una vez más abajo Una vez más abajo Una vez más abajo Oscuro Oscuro Una vez más abajo, oscuro en otra guerra Dices que piensas en tu futuro Pero nos cargamos el futuro de la tierra Agarro tus manos, mi voz se quiebra Mientras snifa rayas negras Confundo mis pesadillas con pasos de cebra Me quedo más allá, callar solo el cielo opina Osar el odio cambiando vaselina por gasolina Demasiado cuerdo pa' vivir sin sufrimiento Me lamento porque mi amigo invisible ha muerto Y me siento solo como una modelo si le rajan el cuerpo Rascándome el paquete, recordando como te dije Vete, joder, inestable y despierto Se muerden zorras en mis venas Vomitan horchata Lo intentan muchas pero ya ninguna me mata Ya compré a la esperanza que es la puta más barata La civilización me está volviendo incivilizado Cerdos y asfalto en las ciegas Tarde a mi lado Diles a esos mandriles que no seré como quieren Sigo siendo gris como Filadelfia al Seven Estoy leyendo el mañana a través de mi semen Voy a salir de esta aunque ni yo lo crea Aunque pájaros del olvido me suban a la azotea Pero no para que vuele, sino para que salte Tú no me llames, ya es tarde para tus prontos Pasarte de listo, quedaste como un tonto Salgo a pasear a los perros del apocalipsis Babean observando como ando lejos de los pasos Que dejaron payasos, que no hacen puta gracia Mordiéndome para que no siga hasta el ocaso Joderos pájaros del olvido, al menos vuelo raso Anciano y joven, viendo lo que los ojos no ven Crack con los pies en el suelo como son pen Depresión genética, ciudades sobrepobladas De garrapatas amamantadas, con droga mal cortada Otras esperando que sobrará, oh Dios, eres el nómada No llaman a urgencias sin tener cobertura Como si verme en peligro, me la pusiera dura ¿Quién tortura al torturador? Afila cuchillas, el mundo de las ladillas tiene que ser rasurado Si lo pillas te doy un caramelo con sabor a rabo Demasiados zombies por metro cuadrado interrogándome ¿Qué voy a hacer? Pues no ser como ellos, joder Casi salto delante de un bus, como pa' que me importe Tu pandilla de inglés corte, que se cree más que mediocre Dejaré de herencia sonrisas necias Una vez posmorte El triunfo y el dinero están muy sobrevalorados A los Beatles también se los comieron los gusanos Pronto voy a petar, cada que tal es letal Acabaré fumando heroína en Nepal O suicidándome haciéndote el amor, escuchando black metal Voy a salir de esta aunque ni yo lo crea Aunque pájaros del olvido me suban a la azotea Pero no para que vuele, sino para que salte Tú no me llames, ya es tarde para tus prontos Por pasarte de listo, quedaste como un tonto Salgo a pasear a los perros del apocalipsis Pabean observando como ando lejos de los pasos Que dejaron payasos que no hacen puta gracia Mordiéndome para que no siga hasta el ocaso Joderos pájaros del olvido, al menos vuelo raso Vamos a salir de esta onda Vamos a salir de esta onda Vamos a salir de esta onda ¡Gracias! ¡Gracias!